A ver, a ver, a ver, a ver, una cosa, una cosa, una cosa, antes de empezar con el vídeo, bueno, se me ve bien, antes de todo, soy guapísimo, lo sé, no hace falta que me lo digáis, ya lo sé yo mismo Eh... Eh... Amigos, eh... Ya podemos ir despidiendo a Thatcher, ¿no? Y darle la bienvenida a... a lo que es Kali, ¿no? O no, o todavía no ¿Cómo, cómo, cómo va eso, Rainbow? ¿Cómo va eso, Ubisoft? ¿Despedimos mejor ya a Thatcher y damos la bienvenida ya a Kali, o no? O todavía no No, no, no sé, pregunto, ¿eh? Pregunto, no sé ¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal de hoy Tenía muchas ganas de hacer este vídeo, sinceramente, tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque Hoy, bueno, en este vídeo no vamos a hablar del enfrentamiento, eh, del enfrentamiento que nos hablar entre Kali y Thatcher De hecho, si veo que tiene y recibe Tremendo gallo me va a salir, ¿no? Eh, y recibe mucho apoyo este vídeo Yo me comprometo a que en dos días, literalmente, traiga un vídeo titulado llamado Thatcher vs. Kali, donde debatiré, creo que se dice así la palabra, donde hablaré un poquito sobre los dos personajes y, eh, diré qué personaje me parece mejor, qué personaje recomiendo utilizar a día de hoy y qué personaje es mejor que otro, es decir, los balances entre cada uno, cosas positivas de uno, cosas positivas del otro y cosas negativas de uno y cosas negativas de otro. A ver, para la gente que no se haya enterado todavía, para la gente que vive en Marte, para la gente... Amigos, hace unas semanas se anunció, bueno, eh, oficialmente se anunció esta temporada hace como mucho una semana Y, bueno, un cambio que, sinceramente, ha tocado en muchas personas, ha sido el cambio de Thatcher Es decir, han cambiado a Thatcher, pero no le han tocado el típico buff de la habilidad, un toquecito, pasito, pasito... ¡No! Literalmente le han cambiado la habilidad Literalmente le han cambiado la habilidad Y Thatcher ya es exactamente distinto a lo que era antes, ¿vale? Eh, ¿qué pasa con esto? ¿Y cuál es la cosa y por qué hago un vídeo en una casual en el mapa de rascacielos? Ya sabes que yo este tipo de vídeos lo hago para hablar con vosotros y para que vosotros me digáis vuestra opinión Y, bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis en base a este cambio tan tocho que, sinceramente, ha hecho Ubisoft? Y sí, es que es muy tocho y por eso le hago un vídeo en particular Y por eso me voy a tirar 10 minutos hablando de este caso porque no es un caso normal Es un caso que, literalmente, se lo han hecho a uno de los superiores más importantes de Rainbow Six Sinceramente, ¿vale? Y, bueno, para la gente que no se haya enterado, que ya me estoy enrollando muchísimo De qué le han hecho a Thatcher y por qué le hago un vídeo de más ¡Thatcher ya no destruye! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Inhibe! Como bien podéis ver, el claro ejemplo ¡Trampa de lesión! ¡No la rompes sino que la inhibe! Amigos y amigas Eso No es que haya jodido al operador Pero sí que lo ha cambiado al completo, ¿no? Y ahora Tenemos a un operador que destruye y que inhibe Es decir Hace uno... Bueno, desde que salió Thatcher y desde que salió Kali Kali ha sido un operador que no se ha utilizado Porque realmente siempre ha tenido, entre comillas, la misma función En este caso que Thatcher, ¿vale? Cuando salió Kali, Ubisoft Lo que quería hacer con ese personaje es que no se utilizase tanto Thatcher Y se utilizase un poquito más un operador con distinto armamento Pero con una habilidad parecida En este caso, el claro ejemplo era Kali ¿Qué pasa? Que cuando salió Kali El problema fue Que cuando salió Kali Cuando salió Kali Eh... Cuando salió Kali Eh... ¡No se utilizó Kali! Es decir Bro Relájate un poco, ¿eh? Ok Ok Vale Vamos a ver qué tal Vea, va Entonces eso Ubisoft Sacó el personaje Para que Thatcher Que es un personaje que ahora mismo no hay nadie ¿What? Solo queda un agente del equipo obligado Está muy bien la cosa ¡Vamos! Le pego hasta la cámara Me cago en la hostia Bueno, a ver Lo que iba diciendo Voy a beber un poco de agua Porque sinceramente Eh... Me voy a quedar un poquito Seco Que digamos No me expulséis, ¿eh? No No me expulséis por favor Gracias Que encima Que salvo una ronda Me quieren expulsar Yo me parto la polla ya A ver Lo que iba diciendo Que... Lo que iba diciendo A ver Thatcher es un operador Siempre ha sido un operador El cual nunca se ha podido sustituir Entonces Ubisoft Lo que quiso hacer con Kali Es que No se utilizase tanto Thatcher Lógicamente Que se siguiera utilizando Y escogiendo Pero que no tenga Ese 100% de pick En lo que es Su facción En el sentido Del rol Que tiene Thatcher Que siempre ha sido El que destruye Las cargas de Bandit El que destruye Todos Todos los dispositivos Defensores Que hay ahora mismo En el juego Los destruía Thatcher Y no había Ninguno operador Con su mismo rol Que hiciese eso Entonces Por eso salió Kali Con un rol Prácticamente Exactamente igual ¿No? Pero realmente Para que no Se utilizase ese Thatcher ¿No? Para que no se utilizase tanto Es la cosa ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Que cuando salió Kali El problema de Kali Es que el armamento De Kali Kali Es un operador Muy complicado De utilizar Porque Siempre he dicho Lo mismo Lo que le pasa a Kali Es que el armamento Que tiene Es súper complicado Es un sniper Que tienes que tener Una puntería de la hostia Para Para que Matar con ese sniper Para que Puedas hacer algo En la ronda Entonces Realmente Lo que quiero Llegar con esto Es que cuando salió Kali Realmente la gente No la cogía Por el armamento Que tiene O eso pienso yo Es decir Todos estos pedidos Lo hago para que vosotros Abajen los comentarios Me dejéis que opináis Y me dejéis Que pensáis Entonces ¿Qué pasa? En base a eso Ubisoft Ha querido Que se escogiese Muchísimo más Dentro de ese rol En base a ese rol Que se escogiese Que se escogiese Más Kali ¿Qué pasa? Que para que se escogiese Más Kali Necesitan Nerfear Al que ahora mismo Es el que más Se coge Que es Thatcher Y de qué manera Lo han nerfeado Es decir Literalmente No es que lo hayan destruido Este personaje No lo pienso así Pero sí que es cierto Que es Un Ay me mata Me mata Está a la derecha Del Fuck No es que lo hayan destruido Ni mucho menos Pero sí que es cierto Que Ahora mismo Realmente Thatcher No es que no sirva Sino que Me parece Casi inútil Realmente Es como que Te sale ya Rentable En mapas Como pueden ser Consulado En mapas Como pueden ser Villa En mapas Como pueden ser Café De Ustoyeski Te sale más rentable Oregón Más rentable Ir por abajo Romper esos bandit O ir por arriba ¿Vale? Romper esos bandit Que llevar un Thatcher Que como digo Eso era Lo normal Y tirar El pen De Thatcher Romper Esos ADS Esos bandit Esos kites Y ya está ¿Qué pasa? Que Esto Simplemente Para mí Es una cagada Muy grande Es una cagada Muy grande Hacia el personaje Porque sí Lo que querías Conseguir Lo has conseguido Y es que El personaje Se utilice menos Pero es que Ahora Ahora Literalmente El Oprador Casi no se va a coger Y lo van a banear Siempre Es la cosa Lo van a banear Siempre Y una cosa Que he probado Y por eso He hecho este vídeo Un poquito más tarde En la hora normal He estado jugando Estos días Ranked Casuales Un Ranked Y demás Y he visto De que Siempre se banea Thatcher Dejan Una Kali Para escoger Y nadie La coge Literalmente Kali Es un personaje Que ahora mismo Pienso que es mejor Que Thatcher Pero como digo Este no es el vídeo Para debatir eso Sino que ahora Kali Que supuestamente Debería ser mejor Que Thatcher Porque ahora Es la única Que destruye ADS Que destruye Bandits Que destruye Kite Sin exponerse Vale Es la única Que hace eso En su rol Y realmente No se coge Que es una cosa Que yo me pensaba Que el operador Iba a dar una vuelta Impresionante Pues la verdad Que no Ahora Se escoge Menos Thatcher Porque lo han nerfeado Y te sale Más lentable Pues Lo típico Este es el mapa Abregón Y romper los bandits De abajo Lo típico Que estás en el mapa De café Y romper los bandits De abajo Etcétera Te sale más rentable Eso Que cogerte un Thatcher Por ejemplo Es lo que estoy viendo En la partida Lógicamente Estos son Opiniones personales Y por eso Hago este tipo de vídeos Pero sinceramente Veo que Thatcher Aparte Que lógicamente Yo ya sabía Que se iba a utilizar Menos Kali Que es la que En teoría Se debería utilizar más No se está utilizando Aún así Sin estar baneada Es decir Impresionante Tipo Yo me he quedado loco Estos días Y es como What ¿Por qué no se coge La gente La gente a Kali Estando Thatcher baneado Estando Thatcher nerfeado Y sabiendo Y siendo La Pero ahora En este caso Que es la única Que destruye Directamente Sin exponerte ADS Bandit Etcétera Etcétera No sé La verdad Es que es una pregunta Que me he estado haciendo Estos últimos días Y yo pienso Que a ver Es por el tema Del armamento Casi Cien por cien Vale A ver Agua Un segundo Yo creo que es Por el tema Del armamento Sin ninguna duda Pienso que es Por el armamento Porque realmente Si no fuese Por el armamento No entendería El por qué El personaje Y la operadora No se está escogiendo Porque Ubisoft Lo que Ha querido hacer En este caso Ha sido eso Personalmente Tipo Intentar separar O Ay Le he pegado Tío Fuck Le he pegado No le he pegado En la cabeza No sé ni el por qué Intentar Como que Thatcher Se escoja menos Buena Que Thatcher Se escoja menos Para que Kali Se escoja más Volvemos a lo mismo De siempre Ubisoft Cada operador Que saca Cada licencia Que paga Quiere que se utilice Es una cosa normal Por eso Tenemos el Reward de Tachanka Por eso En un futuro Lo más seguro Es que tengamos Un buff Para Warden Por eso Estos días Estos meses atrás Hemos tenido Esos cambios Tan drásticos Allin Etcétera Etcétera Porque son operadores Que no se utilizan Prácticamente nada Y que con pequeños cambios Hacen que el operador Se utilice más Pero es que pienso Que haciéndole un cambio Tan tocho Como es Quitándole de inhibir Quitándoles de Para así decirlo Destrozar O matar Tipo O Joder Romper Las cargas De bandit Todo dispositivo Defensor A pasar A inhibir Y que haya un operador En ataque Como es Kali Que destruye Que literalmente Destroza Como lo hacía Thatcher Anteriormente Y que no se coja Absolutamente nada La única Vamos La única Conclusión Que saco con esto Es que literalmente No se coge El operador Por el armamento Que tiene La operadora Perdón No se coge Por eso Sabes Entonces Esa es lo que Vengo a preguntaros En este vídeo Tipo Thatcher Ya se va a banear Siempre Thatcher Va a ser un operador Que no se va a escoger Prácticamente nada Pero la cosa Es Kali ¿Por qué no se coge Kali? Sabes Pero bueno Yo de todas formas Como digo Si veo que tiene Y recibe mucho apoyo Este vídeo Haré un vídeo De Thatcher vs Kali Donde diré Diferencias Que una de ellas Como ya he dicho En este vídeo Es el armamento Diferencias Cosas buenas Que tiene Dos operadores Los dos operadores Y demás Y sinceramente Pues No se Tipo Yo creo que puede quedar Bastante guapo Y también es cierto Que yo que se O sea Que cada uno pongamos Pues Nuestra opinión En base A cada operador Que cada persona Defienda al operador Que más Le parezca mejor O que más le guste La verdad es que Me gusta bastante Y como digo Este vídeo es más para Jugar con el nuevo Thatcher Para probar El nuevo Thatcher Y bueno Para la gente que no sepa Lo que hace Thatcher y demás Pues bueno Ya lo habéis visto En la primera ronda Ya no es como antes Ya ha cambiado Completamente Y sí que es cierto Que el armamento No se lo han tocado Y eso es una cosa Bastante buena La verdad Y una cosa De agradecer Sinceramente Y bueno Pero sí que le han tocado La habilidad Que es lo que más Le duele a la gente ¿Vale? Que realmente Thatcher ahora Es muy fácil De meterle Counter Es decir Ahora es muy fácil Hacer el banditrick Ahora es muy fácil Hacer el kite trick Ahora es muy fácil Hacer ese tipo De cosas Y yo pienso Que Sinceramente Thatcher ahora Es como que No sé De todo lo malo Que le podían hacer La han clavado Con lo peor Y es tocándole La habilidad Pero drásticamente Es decir No tocándole Un puntito No, 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 no Cambiándole la habilidad Al completo ¿Sabes? Así que eso Tío Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis No sé si ganaremos Perderemos Esta partida Sinceramente Ya sabéis Que estos vídeos Pues yo Me gusta hablar Con vosotros Así para Así para Bro Asumo Ok Nada Pues vamos a contar Así que eso Tío A mí lo que me sorprendió Fue eso Que no le tocaron Un poco La habilidad No, no, no Le tocaron Le cambiaron La habilidad entera Que hay cojones ¿Sabes? La habilidad entera Se la cambiaron ¿Sabes? Entonces Es muy XD Bro Sinceramente Mala Bueno Se ha muerto Es buena Me ha dado A darle caña Tío Y yo lo he dicho Me sorprendió bastante El sentido De que eso Tío Ya no va a ser El mismo Que sí Que nos vamos a tener Que adaptar ahora Que va a ser Totalmente distinto Que me gusta a la vez Porque sinceramente Me gusta que cambie Un operador Que siempre ha sido igual Que siempre se ha utilizado Para lo mismo Y sinceramente Me gusta que cambie La habilidad Y porque realmente Nos vamos a tener Que adaptar En ese sentido Al operador Nos vamos a tener Que adaptar A lo que es la habilidad Y sinceramente Eso me mola Porque si Es como que No sé ¿Sabes? Es como que te engancha Más al juego Ya lo comenté Cuando salió La Season Y demás Y es una cosa Que me mola Por eso mismo Tío Porque es como Vale Han cambiado a Zacher Ahora voy a utilizarlo más Para aprender A utilizar con él Para volver a aprender A utilizar A utilizarlo bien Y volver A intentar evitar Que me hagan Unbanditrick Intentar evitar Que me hagan Kaitrick Intentar aprender Otra vez A hacer ese tipo De cosas Y la verdad Es que eso Pues hace Que lógicamente Pues te enganche Muchísimo más El juego Y son cosas Bastante Bastante buenas ¿No? Y que a mí Personalmente Me gustan Me gustan Porque lo he dicho Joder Te enganchan más Al juego ¿Sabes? Y es una cosa Bastante buena Vale Voy a reforzar Eso aquí Voy a reforzar Eso aquí Me va a quedar Aquí arriba Lo más seguro Así que nada Amigos míos Yo estoy totalmente Pienso al sitio No sé Dejenme vosotros En los comentarios Ya sabes Que un like Una suscripción Se agradece Estoy haciendo Un sorteo Además De la descripción Totalmente gratis Amigos Así que Ya sabéis Participar Totalmente gratis Así que eso Vale O sea que no pongo Los Los catcantos Veaba Vamos allá Hasta De caña Voy a poner eso aquí Y los demás Los pongo abajo Los demás Los pongo abajo Uno aquí Y otro Aquí Espero que no me maten Por favor Gracias Me gusta Me encanta Vamos allá Veaba A saber que tal Veaba Hay tres personas Hay cuatro personas En punto Pues nos metemos en punto Amigos míos Que sinceramente Cuatro personas En punto Ya sabéis Cómo acaba esto Ya sabéis Cómo acaba esto Y sinceramente No me gusta Cómo acaba No me gusta El final de esto Veaba Voy a hacer conexión Que aquí no voy a hacer Tampoco Buena Vale Han abierto La puerta Doble esa Ojo Yo tiempo Sin jugar La casil No sé Yo tiempo Sin jugarlo Vale Están arriba Vale Ok Están puseando arriba Ya Están puseando arriba Ojo con eso Ojo con eso Nada Aguantamos aquí Van de me tiene Eso No me tiene Nada de archivos Así que ojo Hay que aguantar Amigos Están arriba Creo Que el sonido Me raya En este mapa El sonido Me raya Si no está Arriba Están abajo Bro Muerto 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 Maverick Mana Muerto Muerto Vamos Nice Amigos Así que nada Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis Al respecto De todo esto Ya sabes Que si veo muchos likes Pues bueno Subiré Un vídeo De Thatcher vs Kali Así que nada Un placer Como siempre Sabes que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Sobre todo Abajo La descripción Totalmente gratis Así que Nos vemos En el próximo vídeo Adiós